Y les contamos que en su visita a San Antonio, la Ceremia de Salud de la Quinta Región reiteró su llamado a los adultos mayores para que asistan a los centros de salud pública para recibir su dosis de la vacuna anti-influenza. Yo hace varios años que me estoy vacunando y algunas dicen que no se vacunan porque se resfrían más y no, todo lo contrario. Me vacuno todos los años y un solo año me he resfriado fuerte y los demás años he pasado perfectamente sin resfriarme. Según estadísticas del propio Ministerio de Salud, la campaña 2015 de vacunación contra la influenza registró una fuerte baja de adultos mayores inmunizados. Ante esto, la secretaria de la cartera de la región de Valparaíso, María Graciela Astudillo, reiteró su llamado a este sector etario de la provincia de San Antonio para que asistan a los centros de salud primarios de las seis comunas del territorio a recibir su dosis. Recordar que la vacuna está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es 100% segura, que me protege de la influenza y no de otras enfermedades como la gripe y el resfrío común que muchas veces la gente lo confunde con influenza. Pero la gran diferencia, si bien los síntomas pueden ser similares, es que la influenza tiene complicaciones como por ejemplo la neumonía, que es la que provoca la mayor cantidad de hospitalizaciones en niños y adultos mayores y la mayor cantidad de muerte en adultos mayores. Así que el deber nuestro como ciudadanos, como ciudadanas, es poder vacunarnos, el poder acercarnos a los CEFAM, a los hospitales o al lugar, incluso a las postas rurales, si las hubiere, para poder vacunarnos y poder entre todos protegernos de este invierno y protegernos de la influenza. La Autoridad de Salud de la región de Valparaíso también precisó que el inyectar la dosis a las personas de los grupos de mayor riesgo no es sinónimo de evitar contraer una enfermedad invernal como la gripe, sino reducir la peligrosidad del virus en personas adultas mayores, embarazadas, enfermos crónicos y bebés. La vacuna contra la influenza nos protege de un 50% de tener menos probabilidad de contraer influenza y también nos permite, si tenemos influenza, tener con menos síntomas y evitar complicaciones como la neumonía. No significa que no nos vamos a enfermar, pero sí les podemos asegurar que vamos a pasar un invierno mucho mejor que si no nos vacunamos. Las dosis de vacuna ya están disponibles en los servicios de salud de la red primaria en toda la provincia de San Antonio.